¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Usted me ha llamado? ¡Papá Dios! ¡Yo aquí te estamos impuesta, eh! ¡Papá Dios! 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 aquí es un mapa a la izquierda a la gente bueno, bueno, bueno a la izquierda a la gente bueno, a la derecha a la gente bueno más la derecha a la gente más la derecha a la gente vamos a echar aquí la resta ya, eh que estamos acabados bueno 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 esto es un muchísimo de gente aquí de mano es una pista a la izquierda del arte la derecha atrás no la derecha la derecha no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!